DJ Rackers Pimolar ma, pimolar ma, pimolar ma y vaya por hoy ma lo pasen con la boruna y palina Pimolar ma y vaya por hoy ma lo pasen con la boruna y palina Paso del doré, poléacía, pintura por ahí es mi muhita Paso del doré, poléacía, pintura por ahí es mi muhita Vimo larga, vimo larga Vimo larga, mi pano y malo pacífico Tú mi muelo nadara Vimo larga, mi pano y malo pacífico Tú mi muelo nadara Chica 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 Chilamos, son niños que hasta que si no se está raro Timo la alma, timo la alma, timo la alma Y hoy, amor, hoy vuelo el pasado, a mal, y normal Timo la alma, timo la alma, timo la alma Que por hoy nos lo pasemos, de que le empurra y vuelvo DJ Rockets Chaka DJ Rockets Chaka DJ Rockets Chaka DJ Rockets Chaka Que no hay tan gaico'o, Pichelo' lo que me molade Pato al derecho el quesadito en el caito en mi cielo Digo la arma, Digo la arma, Digo la arma y mi amor Música Tú mi polona cara Y por la arma pa' que por el palo casico Tú mi polona cara Gracias por ver el video